Hola chicos y bienvenidos a otra lección de idiomaPro.com Yo soy Karin, su profesora de español. En las últimas tres lecciones de gramática ya aprendimos cómo conjugar los verbos regulares. Recuerden que los verbos regulares tienen conjugaciones predecibles y normales. Son muy fáciles de conjugar. Pero desafortunadamente algunos verbos son un poco más traviesos. Estos son los verbos irregulares. Algunos tienen una conjugación especial en la forma yo que se ve muy diferente que las otras formas. ¿Cuáles verbos tienen la forma yo irregular? Aprenderemos eso en esta lección. ¡Vamos! Bueno chicos, miremos nuestro primer verbo irregular, hacer. ¿Recuerdan cómo normalmente conjugamos un verbo ER? Quitamos la ER al final y ponemos los finales regulares. Entonces, uno pensaría que la forma yo sería ACO ¿verdad? No. Hacer es un verbo irregular en la forma yo. Decimos, yo hago. Pueden ver que hay una G en la forma de yo. A pesar de que no hay ninguna G en el infinitivo y tampoco en ninguna otra conjugación. Solamente la forma yo es irregular. Por ejemplo, yo hago la cama. Veamos algo muy similar en varios otros verbos también. El verbo PONER tiene una conjugación normal en el presente menos en la forma yo. La forma yo, similar a lo que vemos con hacer, tiene una G. Yo pongo. Por ejemplo, yo pongo la mesa. Salir. Sigue este mismo patrón. Vemos conjugaciones normales excepto con la forma yo. ¿Puedes adivinar cuál es la forma yo correcta? Yo salgo. Como en el ejemplo. Salgo de mi trabajo a las cinco. Estos cinco verbos también siguen el mismo patrón de incluir una G en la forma yo. Pero las otras formas son regulares. Para el verbo VALER decimos YO VALGO. Yo valgo más de lo que me pagan. Para el verbo CAER decimos YO CAIGO. A veces me caigo de la cama. Para el verbo TRAER decimos YO TRAIGO. Traigo mi computadora al trabajo. Para el verbo SATISFACER decimos YO SATISFAGO. No satisfago los requisitos del trabajo. Y para el verbo OIR decimos YO OIGO. Oigo un sonido raro. Recuerden que las otras conjugaciones de estos verbos son regulares en el presente. Pero cuidado. Solo porque un verbo es irregular en la forma YO no siempre significa que incluye la letra G. Veamos el verbo DAR. SABER. La forma YO es DOY. Por ejemplo. Siempre doy mi mejor esfuerzo. Y con el verbo SABER la forma YO es SE. Es muy importante incluir la tilde para diferenciarlo del pronombre reflexivo SE. Yo sé la verdad sobre ti. El verbo VER es un verbo muy útil que vas a usar mucho. Así que es importante saber que también tiene una forma YO levemente irregular. Yo veo. Como en el ejemplo. Yo veo a mi vecino afuera. Hay tres verbos muy importantes que tienen la forma YO irregular. Son tener con YO tengo, venir con YO vengo y decir con YO digo. Vamos a hablar más de estos verbos en la próxima lección porque en las otras formas hay un cambio de raíz. Vamos a aprender qué es un cambio de raíz en la lección 1.12. Por el momento solo tienes que aprender la forma YO de estos verbos. Entonces amigos. ¿Quién está listo para un poco de práctica? Solo tienes que conjugar el verbo en la forma YO en las siguientes oraciones. Yo la cama hago hago yo la mesa pongo siempre mi mejor esfuerzo doy yo dos perros tengo tengo un sonido raro oigo está oscuro afuera no nada veo Bueno chicos, ¿cómo les salió la prueba? si quieres practicar más miren debajo de este video hay pruebas ejercicios y muchos beneficios más nos vemos en la próxima lección chao 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 chao